No te quiero que te vayas, yo solo quiero que me quieras Tú, solo tú, me llegas a mi vida y me das la luz, para que no le quedamos ganados Pero tú eres todo para mí, suave que me estás matando, me estás acabando con mi corazón Es un deseo que me estás ganando, y no lo puedo controlar porque Es tu mirada que me va de rojo, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me estás rotando amor, porque no quieras siempre me comina Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me estás matando amor, porque no quieras siempre me comina